De acuerdo con el reporte de este lunes, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 50 personas recuperadas, 14 casos positivos y tres defunciones más de COVID-19 en Tlaxcala. De esta manera, la entidad registra 1,304 casos positivos, 919 personas recuperadas y 200 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones se registraron una en la CESA, una en el IMSS y una en el ISTE y corresponden a un hombre de 56 años con obesidad, una mujer de 56 años con diabetes e hipertensión y un hombre de 61 años con diabetes y tabaquismo. El Estado registra hasta este momento 2,303 casos negativos y 349 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 813 se han registrado en la CESA, 333 en el IMSS y 158 en el ISTE. Mientras, del total de fallecimientos, 118 se han registrado en la CESA, 49 en el IMSS y 31 en el ISTE, uno en domicilio particular y uno en un hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 184 casos, Apistaco 117, Chautempan 89, Huamantla 69, Zacatelco 65, Yauquemecan 43, Calpulalpan 40, San Pablo del Monte y Contla 39, Cuellotlipan 29, Totolac y Papalotla 28, Tlaxco 25, Ixtacuistla 24, Panotla 23, Nopalucan y Nativitas 21, Apetatitlán, Teolocholco y Santa Cruz Tlaxcala 20, Tepeyanco 19, Tetla 17, Chicot 5, Suma 16, Amajá 14, Xaltocan y Tepetitla 13, Citlaltépetl, Xilosostla y Coapiastla 12, Tenancingo, Alzayanca y San José Teacalco 11, Tlaltelulco 10, Nanacamilpa, Ayometla, Tequesquitla, Huatzinco y Tocatlán 9, Acuamanala, Tetlatlauca y Xalostoc 8, Tetlanocan y Achucomanitla 6, Sonpantepec, Mazatecoxco, Ixtenco y Santorum 5. Además, Texoloc, Zacualpan y Españita suman 4 por demarcación, Atlangatepec, Muñoz de Domingo Arenas y Terrenate 3, Emiliano Zapata, Coajomulco y Quiletla registran dos casos por comuna, en tanto Tecopilco suma un caso. Con información de la redacción, Ahora Noticias.